Voy a denunciar por asociación ilícita agravada, defraudación, evasión fiscal y lavado de dinero a los señores Néstor Kirchner, Julio De Vido, Claudio Uberti, Lázaro Báez, Rudy Ulloa Igor y Cristóbal López. Condenar a Cristina Elizabeth Grande de Kirchner a la pena de seis años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso por considerar la autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio a la administración pública. No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta, ni a senador. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta. Ahora termino el 10 de diciembre y me vuelvo como me volví el 10 de diciembre del 2015 a mi casa, a la misma casa, a la misma casa de donde salí un 25 de mayo del 2003 para acompañar a quien fuera mi compañero. ¡Dale Unico! ¡Dale Unico! ¡Dale Unico! ¡Dale Unico! no va a ser candidata a nada Cristina Elizabeth Fernández viuda de Néstor Kirchner porque hoy después de más de dos años y medio o tres años y medio el juicio llamado Vialidad llevado adelante por el Tribunal Federal número dos por el fiscal Luciani y por Sergio Mola determinó que la vicepresidenta en funciones de la República Argentina es corrupta es una noticia buena y mala es una noticia buena porque demuestra que las instituciones funcionan en la Argentina Cristina Kirchner termina con esta condena y otros imputados como José López, Lázaro Báez que está preso por otra causa, lavado de dinero agravado pueden ser juzgados mientras están en el poder no solo mientras están en el poder yo decía eso un rato nunca, jamás ningún ciudadano de la República Argentina va a gozar de los privilegios que tuvo la vicepresidenta en este juicio oral y público todos los ciudadanos no somos iguales ante la ley ella logró que una de las querellas la oficina anticorrupción se baja del juicio la querella impulsa la acción penal o sea le acusa igual que lo hizo Luciani se bajó cuando ella llegó al poder y manejaba la oficina anticorrupción la unidad de información financiera otro organismo querellante por primera vez en la historia del derecho en la Argentina no solo no impulsó la acción penal sino que pidió la absolución los funcionarios no eran los mismos que durante todo el juicio hasta ese momento pedían obviamente que Cristina Kirchner sea condenada eran funcionarios K Cristina hoy hizo una locución yo lo digo con todo respeto bastante desvariada ni bien terminó la lectura de la condena ¿para qué? para que se empiece a hablar inmediatamente de lo que ella decía y no de la condena en sí partió de la pantalla de la televisión siendo bastante histrónica dijo cualquier disparate primero avalando maniobras de espionaje ilegal sobre los chats de jueces y fiscales que viajaron al sur con directivos del diario Clarín ese material fue obtenido de modo ilegal y volvió a mentir respecto a los bienes a si se enriqueció o no en el poder a si la justicia en una especie de complot intenta proscribirla no va a ser así ya puede ser candidata se baja de la candidatura tal vez previendo algo que puede resultar bastante obvio ¿puede ser candidata a una vicepresidenta que está condenada por corrupción? ¿puede ser vicepresidenta a una vicepresidenta que está condenada por corrupción? ya no es acusada denunciada imputada o procesada está condenada por un tribunal oral federal que como dijo el juez el presidente del tribunal hoy cuando entró a tribunales el juicio empezó y terminó ¿por qué? porque no solo bajó las dos querellas desde que volvió al poder Cristina Kirchner casi logra que este juicio no empiece y lo frenaron ustedes cuando se supo que la corte suprema por pedido de Cristina Kirchner pedía el expediente original yo sé que suena un poco técnico el expediente en papel original de la causa se iba a frenar el juicio oral y hubo un cacerolazo espontáneo que hizo que la corte suprema diga no que siga todo como tenía que seguir y el juicio empezó y empezó con una Cristina Kirchner rabiosa como se la vio hoy diciéndole a los jueces que a ella no le importaba lo que iba a pasar en el juicio que ella había elegido la historia y que la historia la iba a absolver y diciéndole a una voz que todavía no se conocía en la opinión pública la voz de Luciani que ella no iba a responder preguntas que las preguntas las tenían que responder las personas del tribunal no pasó después de esos gritos se dio cuenta más tarde año más tarde que sí tenía que responder preguntas el juicio ya terminó ahora ella puede apelar esto significa que es inocente no está condenada en un caso de corrupción si se da vuelta el fallo sí insisto con esto ¿puede ser vicepresidenta una persona que está condenada por corrupción? Eduardo Angelos hoy una cuestión vintage en el Senado de la Nación cuando tuvo un juicio por corrupción en su contra era senador se anunció que iba a afrontar ese juicio sin los fueros dijo renuncio a los fueros no puedo ser enjuiciado teniendo privilegios Cristina Kirchner intentó reformar la justicia ampliar la corte a 15, 25, 32 mil miembros le sacó y cambió las jubilaciones de los jueces y de los fiscales los atacó en forma personal modificó algunos tribunales o intentó hacerlo también accionando desde el Estado cambió el modo en que se enjuicia a los fiscales y a los jueces paralizó el consejo de la magistratura podría seguir todo esto lo hizo como vicepresidenta en medio de un país con 50% de pobres y en plena pandemia y confinamiento ¿para qué? para defenderse a ella misma ya está está condenada es corrupta es una noticia buena sí porque finalmente se pudo llegar a esta instancia y además con un fallo que demuestra que el lawfare la persecución no existe Julio De Vido fue absuelto el primo de los Kirchner fue absuelto después se puede discutir si está bien o mal la condena que había pedido el fiscal Luciani que era de 12 años para ella es de 6 un fiscal alegó pidió condenas máximas los jueces determinaron lo que determinaron y no todos fueron condenados hoy la vice debe estar obviamente viviendo un momento muy complicado en lo personal pero usó de vuelta y esto insisto parece el país escandinavo usó de vuelta las oficinas del senado los recursos públicos para defenderse no cambia Cristina no va a cambiar nunca